No da respiro el fútbol argentino, la verdad que es impresionante. Y la vida de Independiente Río de Avia se ha sacudido por estas horas, hace un ratito nada más, con las declaraciones del presidente de Independiente Río de Avia, el doctor Daniel Vila, en una radio unitaria, ha manifestado que se cayó el pase de Matías Reali a San Lorenzo de Almagro. Justo en el día que Independiente sigue presentando oficialmente algunos refuerzos, en el día que la delegación ya ha partido rumbo a Córdoba para completar los trabajos de pretemporada, si se quiere, y ha presentado a Luciano Gómez a través de sus redes sociales. Pero la noticia más impactante es, yo voy a decir por ahora, posible regreso, más allá de que sea inminente, de Matías Reali a Independiente, porque San Lorenzo de Almagro, según las palabras del propio presidente de Independiente, ha pagado, ha hecho una transferencia trucha, de una cuenta inexistente, de la primera cuota que tenía que pagar la institución de Boedo, el ciclón. Bueno, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza la dirigencia de San Lorenzo de Almagro, de su presidente, de Moretti, de todos los que manejan el fútbol. Qué vergüenza quedar expuesto de esta manera, ¿no? Con un documento trucho, una cuenta inexistente. En realidad este es un común denominador del fútbol argentino, por eso hay tanta impunidad. Por eso hay muchos clubes, la mayoría cada vez menos, pero la mayoría está en una situación económica calamitosa, con deudas, bueno, con unos números siderales realmente imposibles de, este, justamente de descifrar. Unos cifras que están en dólares, se habla de que San Lorenzo de Almagro está con un pasivo de más de 30 millones de dólares, pero siguen comprando. Esto es lo que venimos diciendo, al menos yo lo vengo manifestando desde hace un tiempo, que no se le debería dar autorización a los clubes que tienen deudas para seguir comprando jugadores. Hasta tanto no saneen, no es que demandan a un club por el pase de un jugador. Y entonces está, a través de FIFA, hacen el reclamo, o de agremiados aquí en la Argentina, entonces interviene, la FIFA o agremiados solucionan ese problema, pero tienen 3.000 problemas más como ese, solucionan ese y le dan vía libre para que sigan haciendo contrataciones. Una vergüenza, el fútbol argentino es una vergüenza, el entorno del fútbol argentino es una vergüenza. ¿Qué habrá pensado el dirigente de San Lorenzo de Almagro o los dirigentes de San Lorenzo de Almagro que tramaron este pago trucho? ¿Qué habrán pensado? ¿Que en Mendoza o en el resto del país masticamos vidrios? ¿Que no tenemos internet? ¿Que no tenemos posibilidad de chequear las cuentas de los bancos? ¿La verdad que estamos en el tiempo de las cavernas? ¿No sé que somos cavernícolas? ¿Que no tenemos comunicación? ¿Que no tenemos acceso a nada? ¿Qué habrán pensado? ¿Que en el año 2024 puedan truchar una cuenta y un pago de un banco a otro? Todo ficticio, ¿no? Todo mentiroso. A esto la justicia federal, porque es un delito federal, se lo determina como un delincuente. Un delincuente, no hace falta entrar a robar una casa o, no sé, lastimar a otra persona para robarle, para tratarlo de delincuente. No, no, también hay delitos federales, administrativos federales, a los que se los denomina como delincuentes. Delincuentes. Algunos dicen delincuentes de guantes blancos. Bueno, de cualquier color los guantes. Delincuentes al fin. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa si vos que estás escuchando la radio, mañana vas y pagás con un cheque trucho, con billetes falsos, con un documento falso que no tiene respaldo, y te enganchan, olvídate, te pintan las pestañas, las muelas del juicio, las orejas y los dedos de las manos, y te inician una causa. En el fútbol no pasa nada, en el fútbol no pasa nada. ¿Cuál es el resultado? Independiente rompe el contrato, quizás inicie una demanda a San Lorenzo Almagro, pero no va a pasar nada, porque la justicia está con otros temas de manera más lenta y por ahí más preocupantes. Si se quiere. Pero si te toca a vos cometer ese delito, olvídate. En menos de 24 horas estás todo pintado. Estás todo pintado. En fin, la verdad, yo creo que este es un común denominador en el fútbol argentino. Las instituciones compran y no pagan, contratan y no pagan, y los llenan de juicio. Entonces yo la exceptúo a las instituciones, a los clubes. Para mí los clubes son sagrados, como para calificarlos de alguna manera, son intocables. Quienes conducen a los clubes son los que cometen atrocidades y dejan a las instituciones destruidas desde lo económico. Así que bueno, así ha arrancado la vida de Independiente en el día de hoy, o está transitando de esta manera, durante esta jornada, con esta situación planteada, insisto, hace algunos minutos públicamente por el presidente de Independiente de Río de Ávila, y a Daniel Vila, por lo cual se presume que Matías Reali, que estaba en Uruguay con San Lorenzo de Almagro, tendrá que volver a integrarse al plantel de Martín Chicotelo en la provincia de Córdoba en las próximas horas. Ahora, si esto se resuelve... Mirá, no sé, hubo una equivocación, pusimos un número mal, porque acá para los vericuetos y para las mentiras y para tapar una mentira con otra somos especiales. Y para que quienes tienen que impartir justicia, les resultaría más fácil actuar en el momento, pero no, están esperando las excusas para empezar a mirar para otro lado. Dicen, bueno, ya está, ya lo arreglaron entre ellos, ¿no? Porque esto puede pasar, quizás en las próximas horas hable el presidente de San Lorenzo y diga, no, hubo una equivocación, pusimos mal un número, pero la cuenta existe, la plata está, la transferimos, hubo en el banco receptor, hubo un inconveniente, bla, 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 y capaz que termina... no sé, no lo sé, la verdad que no sé cómo termina esta historia, porque el fútbol argentino es indescifrable, es un mundo paralelo, y es un paraíso fiscal, definitivamente, 30 años ya vengo diciendo que el fútbol es un paraíso fiscal, mientras vos tenés que emitir una factura si tenés un negocio, porque si no te multan, en el fútbol va la plata para aquí, para allá, y nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va, no hay factura, una parte va en blanco, otra parte va en trucha, por afuera. El por afuera significa que no tributa, ¿no? Mientras vos, que laburás, tributás, te sacan todo, te sacan ganancias, tenés que pagar IVA, ingresos brutos, si sos autónomo, responsable en cripto, monotributista, vos tenés que pagar, 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 pagar. En el fútbol, no, en el fútbol se evade, es un paraíso fiscal, descomunal, multimillonario, plata en comisiones, para aquí, para allá, nadie factura, vuelve a existir, con dinero que generalmente es non santo, generalmente no es plata limpia, y no es plata limpia porque no está blanqueada en el circuito legal. Digamos, yo te vendo, vos me facturás. Yo te pago una comisión por tu trabajo, porque yo no estoy cuestionando el trabajo, estoy cuestionando la ilegalidad del movimiento de la plata. Vos sos representante, empresario, dirigente, que hiciste algo, tenés que ganar una comisión, facturá, facturála. En el fútbol, no. En el fútbol, no. Y entonces así estamos, así estamos en la Argentina en general. Pero bueno, no me quiero ir más allá, me quiero detener acá en el fútbol. Es un común denominador en el fútbol argentino, y no es de ahora, porque ahora él saltó mediáticamente, porque está Independiente Rivadavia en el medio, que es nuestro, que es mendocino, porque está San Lorenzo de Almagro, pero ustedes saben la cantidad de casos que hay iguales a este, al de Matías Reali. Y después venden jugadores, los venden, los jugadores después quedan libres y el club que le vendió, que transfirió un jugador a otro club, ese club después no le renueva un contrato a un jugador y el jugador queda libre. Entonces el primer club, que era el dueño del pase del jugador, que le vendió, lo que no cobró, no cobra ese club y además se queda también sin el jugador. Porque hoy la legislación beneficia más al jugador de fútbol, ¿no? La verdad, se termina el contrato, jugador libre. No pertenecen a los clubes, pertenecen a los clubes mientras tengan contrato vigente. Se vencen los contratos, jugador libre. Se pierde el patrimonio. Y así vamos transitando. En fin, torpeza y no sé si torpeza. ¿Mala intención? Sí, mala intención. ¿Un acto delictivo? Sí, también. ¿Cómo se denomina esto? Delincuente. Algunos le dirán garcas, algunos dirán truchos, que se manejan mal en la vida. Yo les digo, sencillo, la palabra es una. Delincuente. Delincuente. Ni truchos, ni palabras rebuscadas. No, delincuente. Un delincuente. Esto es lo que ha hecho el encargado de pagar la cuota, la primera cuota de Matías Real y por parte de algún dirigente de San Lorenzo. O el responsable. Ni siquiera sé si es el presidente, el tesorero, algún secretario o algún, este, alguna otra persona que pueda trabajar para San Lorenzo y que lleva las gestiones comerciales cobrando sus comisiones. Un delincuente. Así, esto, no hay otra manera de calificarlo. Y así está el fútbol argentino. Mientras tenemos al presidente de AFA paseando, este, por Miami, recibiendo las llaves de la ciudad de Miami. Y claro, si acá en la Argentina le han entregado las llaves de los clubes. ¿Qué nos vamos a sorprender? ¿Que en Miami le dieron la llave de la ciudad? Sí, le puede dar cualquier cosa. A mí no me importa lo que le dan en Miami, en Houston, en Texas, en Nueva York. Me importa, la verdad, tres pepinos lo que le entregan. Lo que sí me preocupa es que en la Argentina, los dirigentes del fútbol argentino le entregaron las llaves del fútbol y de los clubes. A la runfla que comanda Claudio Tapia y Pablo Tobillino. A ellos le entregaron las llaves de los clubes. Y esto es lo triste. Por eso esta realidad, por eso no va a pasar nada acá. Acá no va a pasar nada. Acá no cae nadie. Acá el jugador podrá volver a Independiente. Algunos dirán, no, pero es que no quiere jugar a Independiente. Bueno, vamos a ver si lo podemos negociar con Boca o al extranjero. Porque si el jugador no tiene ganas de volver a Independiente, ¿para qué lo queremos acá? Bueno, él tiene que venir acá porque es patrimonio de Independiente, de arranque. Después se verá lo que se hace. Pero no va a pasar nada. Va a jugar a Independiente, o jugará en otro lado. Pero vamos al acto que después quedará tapado. Este. El del pago trucho. Inexistente. Delictivo. Fútbol argentino. El que comanda Claudio Tapia.